Nosotros al municipio no le vamos a, no podemos darle ningún tipo de solución e informarle lo que dispone el municipio porque no lo hemos entrevistado. Nosotros únicamente informamos la situación judicial. Pero nosotros no venimos a robar, no estamos robando nada. Nosotros informamos la situación judicial únicamente que la comisión del derecho delictivo se toma conocimiento, se informa en la fiscalía y la fiscalía discuta. Yo únicamente lo que hago es notificar lo que puse.